Ricardo Caruso Lombardi es un técnico signado como el salvador de los equipos apremiados por el descenso. Cuenta entre sus logros con haber salvado a seis equipos distintos de perder su lugar en la máxima categoría. Y el primero que se hizo fue argentinos. En 2007 cuando Diego me recomienda a la gente argentina y me llevan ahí, bueno la verdad que me fue muy bien. Son casos muy atípicos en el fútbol mundial, diría yo, porque jamás pensé que me iba a hacer una cosa igual, que Diego te recomiende para un club, que vayas a ese club y sacarlo de todo de la zona de promoción, de descenso, cuando hacía 4 o 5 años que venía padeciéndolo. El DT agarró un plantel que estaba en zona de promoción. Después de las 19 fechas del clausura 2007, el dicho se salvó tras cosechar seis triunfos, ocho empates y cinco derrotas, un total de 26 puntos. Posteriormente la lepra tocó la puerta del DT cuando el equipo estaba en descenso directo. Incorporó también gran cantidad de jugadores desconocidos o inexpertos. Y después de 28 cotejos entre la apertura 2007 y el clausura 2008, los rosarinos configuraron la salvación. Lo que pasa es que me tocaron planteles muy buenos. No encontraron la brújula porque a veces pasan esas cosas, ¿viste? Pero muy buenos jugadores el dirigido. Ordenado tácticamente, Caruso Lombardi es un técnico muy reconocido por su gran capacidad de obtener puntos en equipos que se encuentran en posiciones difíciles. Después de prestar sus servicios en la ciudad cuna de la bandera, Racing necesitó del toque mágico de Caruso para no volver a descender. En la segunda parte de la temporada 2009-2010, el estratega volvió a un viejo conocido, Tigre. El matador de victoria sufría en primera división, pero cuando arribó el conductor, sumó 24 unidades sobre 48 posibles y se salvó. El único paciente al que no consiguió rescatar fue Quilmes del 2012, pero cuando lo llamaron la situación era excesivamente complicada. De todos modos, en esta ocasión dio batalla hasta el último instante y luego armó el grupo que de la mano de Omar de Felipe concretó el regreso a primera en 2013. A pesar del tropiezo, la inyección anímica fue tal que el mediático estratega continuó en el decano y configuró el plantel que finalizó la temporada 2011-2012 con la alegría del retorno a la A, aunque sin su mentor. Caruso desató una nueva polémica al aceptar la propuesta de San Lorenzo, que en pleno proceso en Quilmes se quedó con el rescatista. En Boedo, los nervios del DT tocaron picos insospechados. Gracias a la caída inesperada de Banfield, el ciclón accedió a la promoción ante Instituto y logró la permanencia. La campaña, más allá de la serie con los cordobeses, fue de cuatro partidos ganados, cinco empates y dos derrotas. Sacó en total 17 de 33 puntos. Que sigan matándome, pero seguimos. No hay como quedarnos, que nos critiquen todo el tiempo, pero esto te da una muestra de todas las cosas que hacemos bien. Tras la salida de Gabriel Schurrer, en la tercera jornada del final, el conjunto de la paternal acumuló 21 puntos de 48 factibles. En esta temporada, Quilmes volvía a necesitar los servicios de Caruso. El 17 de febrero de este año comienza su segundo ciclo reemplazando a Blas Armando Junta, con el objetivo de salvar del descenso al cervecero, cosa que consigue a falta de una fecha para el final del torneo. Es muy difícil, el descenso, la adrenalina que tenés en el descenso no la vivís cuando vos estás por hacer el cambio. Así Ricardo Caruso Lombardi pasó por siete equipos que estaban en condición crítica, de los cuales seis salvaron el pellejo. Más allá de la controversia que desata, Caruso acumula un balance que lo convierte en realidad a la hora de pelear contra el descenso.